Más adelante en Project Runway Salió con ese tema, con la peor de las vibras Estoy aquí, te estoy escuchando todo lo que me estás diciendo ¿Y qué entraste? ¿Puedes un oído? En realidad no había que para ir con un trapeador, no me pare ¡Oh, hay pelea, hay pelea! ¡Hay batalla en la casa de boxeo! ¡Let's get ready to rumble!